Ya no eres más príncipe, hijo mío. Ahora eres el sultán de los siete climas del imperio otomano. Es tu responsabilidad. Y yo siempre estaré a tu lado. Gracias, madre. Tu presencia siempre me dará fortaleza. Que ala te bendiga. Sin embargo... hay algo que me tiene muy preocupado. Dime, hijo. Escuché que... que fuiste tú y no mi padre quien escribió el decreto que recomienda que... el mayor de la dinastía... acceda al trono. ¿Es cierto eso? Respóndeme. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? Eso no es importante ahora. Solo contesta mi pregunta. Tú lo escribiste. Tuve que hacer lo que era mejor para nosotros. Para mis hermanos, pero no para mí. Pensaste que les quitaría la vida. Ya lo habíamos discutido antes. Tres meses, madre. Estuvimos encarcelados como animales por tres meses. Y también intentaron asesinarnos. Mis hermanos y yo... pagamos por el precio de tu error. Ahora es tu turno. No entiendo. ¿Qué precio? No te dejaré regresar a este palacio, madre. Te quedarás en el antiguo palacio donde solías estar. Mi querido Osman, ¿de qué estás hablando? ¿Acaso no he tratado con todo mi ser durante tres meses de entronarte? ¿Crees que haría eso? Si no confiera en ti. Si no te amara con mi alma, hijo. Eso es lo que más me causa dolor. Que me dejen a merced de otro para conseguir lo que merezco. Si tú realmente confiaras en mí... ...sabrías que nunca le habría quitado la vida a mis hermanos. Alá me conoce, mi querido Osman. Nunca he dudado de ti, ni por un momento. Y jamás podría burlarme de ti. Quizás me tardé mucho tiempo en tomar la decisión. Intentabas detener el fratricidio. Deberías haber venido a mí. ¿Querías cambiar el sistema? Deberías haberme dicho. Solo tenías que preguntar. Yo habría hecho cualquier cosa por ti, madre. Sin embargo... ...preferiste escribir un decreto falso. Osmán. Mis hermanos vivirán en el palacio, libres y seguros. Tú solamente podrás venir a visitarlos algunos días. Suscríbete al canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi sultana, como humanos que somos, cometemos errores Desearía que nuestro príncipe hubiese llegado antes al trono Para que no pasara por esto Paciencia conmigo No te preocupes por los mares oscuros Observa las montañas No importa si incluso tus amados te derrotan No importa el sufrimiento de la noche que se esparce sobre tu corazón Tú observa los rayos de plata de la luna Sé paciente, Cosim No puedes controlarlo todo Los que hoy no te comprenden, al final te comprenderán Espera ese día No importa si incluso cada aliento Se clava en tu corazón como un cuchillo Espera el día en que te reunirás con ellos Sé paciente, Cosim Regresa con Alá Regresa con Alá Regresa con las mujeres Y con los niños que te han sido confiados por Alá Todopoderoso Regresa con los pobres Regresa con los pobres Cúrate a ti misma sanando sus heridas Sé paciente, Cosim Sé paciente De manera que todo pueda ser profundo y eterno como lo sientes Sé paciente De manera que todo pueda ser de la manera que tú quieras que sea Mi Sultana Su casa de acogida ha estado ayudando regularmente a los residentes Y ha cubierto sus necesidades por años Este es uno de los vecindarios más pobres de la ciudad Sin embargo, es difícil ayudarlos a todos ¿Cómo están? Buenas noches ¿Aceptan visitas? ¿Sultana? Sultana Cosim Pase ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no la dejas entrar? Adelante, mi Sultana Bienvenida Mi Sultana Por favor, disculpe el desorden Usted se merece todo lo mejor Tomaría sopa si no le molesta Por supuesto, mi Sultana Ve a buscarle sopa Las redadas de los kazaks continúan su majestad Se ocultan y atacan sin dar tregua Se refugian en tierras polacas después de las redadas Las tierras polacas se han vuelto un nido de víboras, majestad El actual boyboda de Ardeal Pide su ayuda contra los polacos Entonces los ayudaremos Costel Celipachán ¿Qué de los preparativos para la campaña? Continuaremos con eso, su majestad Partiremos en la primavera, si Alá, si lo permite Pondremos a los herejes polacos de rodillas Y le traeremos la llave de Jotín ¿Qué significa eso? ¿No te dije que yo mismo tomaré la llave de Jotín? Seré yo quien lidera el ejército Pasha Y dime, ¿cuál es tu nombre? Ibrahim Ibrahim Es el nombre de mi hijo menor ¿Cómo van las lecciones? ¿Estás contento con los maestros que tienes? No puedo enviarlo, mi sultana No estamos muy bien No tenemos dinero Mujer, está la sultana presente No puedes hablar así Deja que ella hable Necesitamos saber sus problemas Tenemos muchas deudas, mi sultana Todo el dinero que ganamos es para pagarlas No tenemos para la comida Ni tampoco madera para encender el fuego Tú eres una mujer sana Tienes un hijo fuerte Encontrarás una salida a tus problemas Melequi Pagaremos su deuda Asegúrate que tengan todo lo que necesitan para el invierno Ibrahim comenzará a ir a la escuela Yo me ocuparé de los gastos Qué bueno Voy a volver a la escuela Mi sultana Usted vino en nuestra ayuda Nunca le creí a aquellos que decían Que la sultana Kosem Visitaba a las personas comunes como nosotros Y les ayudaba en sus problemas Que a Lala bendiga siempre Que a Lala proteja y le dé larga vida A mi sultana Nos honró con su visita, sultana Usted trajo bendiciones a nuestra casa Gracias a Lala por su existencia, sultana Gracias por su visita Sultana Sultana Kosem Por favor, permítame ofrecerle un café Se hace tarde, mi sultana Deberíamos regresar Si pierde... Otro Se hace tarde Sultana Sí Se hace tarde O sea Se hace que no No Sí ¿Qué le pasó, mi sultana? ¿Quién era? Acabo de ver a Skander. ¿Pero cómo? No es posible, él está muerto. ¿Debió parecerse a él? Pues pasa. Pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa? La sultana Kose me ha regresado. Ella quiere verlo. ¿Qué pasó? Mi sultana, usted pidió verme. Necesito que me digas algo, Zulfi Garpashá. Que resuelvas mis dudas para así poder dormir tranquila. Esta noche fui a visitar casas de los pobladores. Y creo haber visto entre la multitud a Skander. ¿Es posible que esté vivo? Mi sultana, su té medicinal. Qué bueno es tenerte, Bulbul. Desde que llegaste parece que tengo todo lo que necesito. Muchas gracias, mi sultana. Me sentía como un ruiseñor alejado de su árbol, pero ahora, gracias a usted, soy un hombre feliz. Muchas gracias. Prepárate, Bulbul. Kose se reunirá en un consejo secreto. Cuando el sultano os mal lo sepa, nada volverá a ser lo mismo. Su fin se acerca. Adelante. Mi sultana, como usted lo ordenó, seguí al príncipe Skander. No le va a gustar lo que tengo que decirle. Vamos, habla. ¿Qué le sucedió al príncipe? Siguió a la sultana, Kose. Puede que lo descubra. Eso no es posible, mi sultana. Estuve presente durante su ejecución. Debe ser alguien parecido. Puede que tengas razón. No lo sé. Pensé que lo había visto y lo seguí. Pero, ¿por qué se escapó de mí, si es que no era él? Órala. Si en algo la tranquiliza, lo investigaré a fondo. Averiguaré quién es y por qué se escapó. Bueno, la sultana Safiya está inquieta. Y ahora unió fuerzas con la sultana Harimi. Debe ser obra de ellos, mi sultana. Deben ser ellos. Probablemente querían que se pusiera nerviosa. ¿Qué pasa, Kose? ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? Nada malo, mi sultana. Quería pedirle un consejo al pashá sobre mis obras de caridad. Que tenga buenas noches. ¿Qué era lo que quería, Kose? Como ella dijo, solo quería mi consejo, Masha. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa, madre? Quiero que me expliques por qué fuiste a ver a Cosem. ¿Cómo te enteraste de eso? Espero que Cosem no te haya visto. Porque si lo hizo, todo se arruinó. Madre, estaba oculto. No creo que me haya visto entre aquella multitud y en la oscuridad. Estaba lejos de ella. Mi sultana se está preocupando por nada. De haberlo visto hubiera ido inmediatamente a decirle al sultán. Además, ni siquiera se apareció por aquí anoche. Esta no es la primera vez. Probablemente fue a verla más de una vez. Incluso desde lejos la viste. Ella es tu mayor debilidad, ¿no es así? No me mires así, Skanda. Sé que sientes algo por la sultana Cosem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás jugando con fuego, Iskender. ¡Ya basta! Debes alejarte de Cosem. Especialmente si anhelas el trono. Debes olvidar que ella existe. Madre, dime, ¿cuándo podré ascender al trono? Soy un príncipe. Estoy cansado de vivir como un fugitivo. Debes ser paciente, Iskender. Nuestra paciencia será muy bien recompensada. Abra la puerta, soy yo. Zulfícar me estaba siguiendo. Apenas me deshice de él. Cosem vino al palacio anoche. Creo que descubrió a Iskender, pero ¿cómo lo hizo? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso, Iskender? ¿Tienen algo que contarme? Puede que me haya visto anoche. Pero no debe estar segura. ¿Y qué pasa con Zulfícar? Sigue a Umashá porque sabe que no te has ido.